chicos buen día qué tal cómo están bueno hoy día vamos a preparar un bizcocho dulce llamado estol tenemos aquí la harina la levadura la levadura seca y lo vamos a mezclar en el agua vamos a agregar los huevos y el azúcar azúcar y todo esto lo vamos a ir mezclando a la harina y agregamos todo a la harina en este primer paso sólo vamos a mezclar mezclamos todo un poquito más de agua que todo quede bien humedecido no me pongo pausa en esta primera parte sólo tenemos que mezclar como pueden observar aquí ya aquí tenemos la harina la levadura el azúcar y el agua también están los huevos sólo vamos a mezclar mezclamos que todo quede integrado observen cómo queda la masa y ahora qué vamos a hacer lo vamos a cubrir lo vamos a cubrir para que pueda fermentar ya va a fermentar por 60 minutos tiempo de fermentación y y y y